Vamos a poner el cierre con la siguiente pregunta, Mario, ¿qué es para ti una presentación 10? Entendiendo como una presentación 10, ese momento en el que una persona está delante de X número de personas y quiere conseguir el objetivo de trasladar una idea de forma apasional. ¿Una presentación 10 para ti qué es? Para mí una presentación 10 es que la audiencia se levante y cada una de las personas, o el mayor número de personas que han estado ahí, digan qué brillante soy, qué brillantes somos, vamos a ponernos en marcha. Si es que brillante es el comunicador, no. ¿Cuánto es el comunicador? No. Es que brillante soy, qué brillantes somos, vamos a ponernos en marcha. Esa comunicación que moviliza, que activa, que te lleva a otro nivel, para mí eso es una gran comunicación, aunque luego no se acuerden del conferenciante. Mario, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como les decíamos, no solo médico, no solo cirujano, y yo creo que para quien no le conociera y le conozca por este momento de charla, por este momento de conversación, no hay duda, Mario Alonso Puch es uno de los mejores comunicadores de este país y hemos tenido la fortuna y el privilegio de compartir ideas y algunas de esas ideas esperamos también poder compartirlas con todos vosotros, con todos ustedes en breve. Por tanto, gracias a los que estéis viendo este vídeo en el momento que sea. Suscríbete ahora, en un clic tendrás acceso a contenidos que te permitirán comunicar mejor, comunicar ideas de forma sencilla, directa y con impacto, dar estructura a tus mensajes, elevar a otro nivel tu PowerPoint. ¿Quieres vender? ¿Necesitas vender? ¿Que inviertan en tu producto? ¿Mover a tu equipo? ¿Cautivar en una entrevista de trabajo? ¿Que te voten? Habla como un líder. Te invito a que te sumes a una comunidad donde nos une una gran pasión. Compartir ideas con éxito. Lo último en presentaciones de impacto está ya a tu disposición.